Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Jorge Sanz fue padre con 19 años y que en un primer momento, no quiso ejercer como tal. Pasado el tiempo, quiso conocer a la niña, pero llegaba tarde. La joven Marta ya tenía una figura paterna, el marido de su madre, y por ello padre e hija no se conocieron hasta que ella fue mayor de edad. Así nos lo cuenta el actor en su entrevista con Jorge Javier Vázquez. No reaccioné como debía, cuenta con respecto al hecho de enterarse que iba a ser padre. Tuve una relación muy bonita, pero muy breve. Me enteré después que se había quedado embarazada, cuando estaba de 7 meses. No quiso asumirlo en aquel momento pero, me arrepentí muchísimo. No reaccioné bien, así fue el primer encuentro entre Jorge Sanz y su hija Marta. Cuando quiso tener a la pequeña en su vida, ella ya tenía una figura paterna, di mi palabra de mantenerme al margen, yo le entendí, y Jorge quiso respetarlo. Cuando ella ya fue mayor de edad, se produjo el primer encuentro, no me reprochó nada, ella se enteró de que yo era su padre cuando tenía unos 10 años. No había un día que no pensara en ella, que no me arrepintiera, confiesa el actor. Estábamos deseando conocernos. El encuentro fue en Oviedo y, ya los dos meses, ya se vino a vivir conmigo. Lloré muchísimo. Tenía los apellidos de la persona que le crió, pero se lo cambió para ponerse el del actor. Durante esos 18 años, nos idealizamos pero nunca nos hemos decepcionado, añade el artista. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.